Hola amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo del canal, ha pasado un largo tiempo sin subir nada a mi canal, bueno, al menos el principal, últimamente me he ausentado de mi canal para aprovechar mis vacaciones, y esta vez, he decidido traer un nuevo vídeo, un combate, uno en donde se enfrentan dos de los herbívoros mejor protegidos en general y de los más famosos, el Triceratops, el Rhinoceronte del Cretácico, contra, el Stegosaurus, el icono del Jurásico. Este vídeo será algo largo a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero bueno, sin más, comencemos analizando al chifludo de Carlitos. El Triceratops, cara con tres cuernos, uno de los dinosaurios más populares y conocidos, tanto como el Tiranosaurus, este animal habito en Norteamérica en el período Cretácico superior hace 68 a 66 millones de años, una de las formaciones en donde se ha encontrado es la formación Lance, aunque no se limitaba a vivir solamente en esa región, encontrándose pruebas e indicio que también estuvieron en otras partes de Norteamérica. Fue uno de los herbívoros ceratopsidos más grandes, solo detrás del Titanoceratops y su antepasado Eloetriceratops. El Triceratops solo media 3 a 4 metros de alto en algunos casos, con un largo de 7 a 9 metros de largo, pero su peso es de 6 a 12 toneladas, es decir, el Triceratops a pesar de ser más pequeño que el Tiranosaurus, podía llegar a ser mucho más pesado. Este animal compartió el vecindario con otros herbívoros del lugar, como el Ankylosaurus, otro herbívoro bien protegido, el Edmontosaurus, uno de los herbívoros más abundantes y exitosos, el Alamosaurus, el único y más grande sauropodo titanosaurido del periodo Cretácico en Norteamérica, el Parchicepalosaurus, el Parchicepalosaurido más grande que se ha encontrado hasta ahora, el Torosaurus, otro Ceratopsido con el cual estaba relacionado, y se piensa que este es la versión adulta del Triceratops, aunque es poco probable, su enorme tamaño también lo protegía de depredadores más pequeños que también compartía el lugar, como el Dacotaraptor, el Nanotiranus, el Dromeosaurus, y varias especies de Troodontidos, aunque el Tiranosaurus rex era una amenaza para un Triceratops adulto, sin embargo, eso no quiere decir que el T-Rex le ganara en la mayoría de ocasiones como se cree erróneamente. Hay bastantes razones para pensar que el Triceratops hubiera podido sin problemas con un T-Rex, dado a que las defensas del Triceratops son mucho más resistentes y fuertes que las armas del Tiranosaurus, ya que sus cuernos de un metro de largo, son tan gruesos que pueden soportar una fuerza de 16 toneladas, es decir, ni siquiera el Megalodon puede romperlos, ya que la mordida del escualo es solo 5 veces más potente que la del T-Rex, que solo muerde con 3 toneladas, esto demostrado en dinosaurios en combate o dinosaurios al límite para los amigos, aunque se sabe que hay un cuerno de Triceratops con un cuerno roto por una mordida, pero como ya dije, es improbable que sea un Tiranosaurus, pero volviendo al tema, esa no es su única ventaja, su gona nocal es muy gruesa, siendo 6 veces más gruesa que un cráneo humano, gracias a los bordes gruesos que tiene alrededor de esta, dándole una enorme resistencia frente a los ataques, incluyendo la mordida del T-Rex. Y ni que decir si usa esas defensas como armas, ya que sus patas traseras son rectas y las delanteras se sitúan a los lados, lo que esto provoca que golpes con su cabeza sean muy poderosos, considerando que su peso, los golpes del Triceratops serían equivalentes a un golpe de 10 toneladas, además eso no es todo, si un animal intenta atacarlo mientras otro lo distrae, en el punto que conecta su cráneo con el cuello, es redonda, lo que implica que puede mover su cráneo con bastante agilidad, pudiendo girar el cráneo unos 360 grados, lo que le da ventaja en un combate con dos oponentes, además, el Triceratops era, para tratarse de un herbívoro grande, era bastante rápido, posiblemente corría 27 kilómetros por hora, además de que podía girar con bastante rapidez gracias a que era un animal cuadrúpedo, y no como yo erróneamente creía antes. Aunque sus ataques serían más parecidos a los de un toro más que un rinoceronte, dado que, si intentaba en vestir como un rinoceronte, su nariz se le rompería, sin embargo, el Triceratops si es capaz de combinar su velocidad con sus ataques, para dar golpes mortales con sus cuernos como el toro de Liria, aunque está en duda, ya que, un cráneo de Triceratops fue fijado a un marco de acero y no tenía la gama de movimiento o de compresión dada por una espina dorsal flexible y un cuerpo muscular. Sin embargo, como les he dicho, el Triceratops en la parte que conecta su cráneo con su cuello, le permite girar su cráneo unos 360 grados, lo que compensa su defecto, por lo que podía cornear de igual forma sin ningún problema. En cuanto a la resistencia, antiguamente se creía que su piel era lisa como la de los elefantes, sin embargo, piel fosilizada indica que era escamosa, similar al de los cocodrilos, y agujeros en ella indica que poseía espinas, aunque esas espinas no le servirían de mucho contra el Stegosaurus, además solo cubrían la espalda del animal, no sus costados, además de que hay mordiscos de tiranosaurios en huesos de Triceratops, que aunque hay mordidas muy marcadas, pocos huesos están rotos o partidos en dos, de hecho, un estudio indica que el T-Rex solía decapitar cabezas de Triceratops para comerse la carne del cuello, sin embargo y como se dijo antes, un T-Rex difícilmente hubiera podido ganarle a un Triceratops, al menos un 1 a 1, porque si está en pareja se nivelaba, pero el Triceratops contaba con una articulación redondeada en la parte en donde conecta su cráneo con el cuello, lo que le permitía girar muy rápido su cráneo, lo que le daba ventaja incluso estando solo contra dos Tiranosaurios, la única oportunidad de vencer a un Triceratops sería trabajar en manadas, lo cual se sabe que pudo ser, ya que hay evidencia de que Tiranosaurios vivían en manadas, no obstante, hay poca evidencia de que los Triceratops o Ceratopsidos relacionados a este vivieran en manadas, y de hacerlo eran pequeñas, de a lo mucho tres Triceratops nada más, además es posible que el Triceratops tuviera rivalidad con el T-Rex, no una de depredador y presa, sino de competición, así es amigos, hay paleontólogos que creen que el Triceratops y otros Ceratopsidos pudieron ser omnívoros, como los Pachizepalosauridos, pero a diferencia de estos, los Ceratopsidos hubieran comido la carne de otros dinosaurios, como el Edmontosaurus e incluso del T-Rex, además de ser muy agresivo con otros animales en época de celo, debido a que es muy común en casi todos los animales de embestida, como los toros, los rinocerontes, los búfalos, los bisontes, los jabalís y por supuesto los elefantes, incluso podríamos decir que el Triceratops en época de celo tendría un temperamento similar al Moats de los elefantes. Stegosaurus, lagarto con tejado, uno de los dinosaurios más populares del Jurásico. Este Stegosaurido es el más grande de todos, midiendo 9 de largo, con 4 de alto y con 3 a 7 toneladas, habito al igual que el Triceratops, en Norteamérica, aunque en la formación Morrison, además de que el Stegosaurus, compartió más territorio con otros herbívoros de gran tamaño, como el Brachiosaurus, el Apatosaurus, el Diprodocus, el Camarasaurus, el Supersaurus y el Brontosaurus, además de otros herbívoros menores como el Camptosaurus y Dreyosaurus. El Stegosaurus, como el Triceratops en su tiempo, fue uno de los herbívoros más comunes del período Jurásico, además de ser uno de los herbívoros armados más grandes, y tenía que serlo, porque en donde vivía, convivía con depredadores grandes y numerosos, si bien, depredadores como Ornitelestes o Coelborus, no suponían ningún peligro, otros canívoros mayores como el Ceratosaurus, el Torbosaurus, Sauropaganax y Alosaurio si lo suponían, ya que Ceratosaurus con su velocidad y dientes grandes en forma de cuchillo podían dejar heridas profundas a sus presas, el Torbosaurus contaba con un tamaño y robustez comparable a algunos tiranosauridos primitivos, y el Sauropaganax y el Alosaurio contaban con un gran tamaño, unas poderosas garras, una de las inteligencias más avanzadas de su época, y con la capacidad de dar golpes con su cráneo como si fuera un hacha que son más de 15 veces más potente que su fuerza de mordida, por lo que el Stegosaurus debía mostrarse muy agresivo ante las amenazas que se le presentaban. Para ello, el Stegosaurus contaba con una cola con unas púas que podían llegar a medir desde 60 centímetros hasta un metro, que podían atravesar hueso, además de que su cola es muy flexible, esto debido a un fósil de Alosaurio que tenía el hueso de la pelvis con una herida hecha por las púas de la cola del Stegosaurus, por lo que el Stegosaurus podría dar un coletazo con una precisión impresionante, no obstante, en una distancia cercana, debido a que su cola es proporcional a su cuerpo, lo que lo limita de cierta forma, ya que si la cola fuera desproporcionada, como la cola del Tenortosaurus, le favorecería enormemente para dar coletazos, así reduce la posibilidad de que el Triceratops le logre cornear y embestir con sus cuernos, pero como el Stegosaurus tiene una cola proporcional a su cuerpo, sus posibilidades de dar un ataque mortal sin ser dañado se reducen. Además, no podría esquivar los ataques del Triceratops, el Stegosaurus a pesar de ser algo más rápido que un Ankylosaurus, definitivamente no podría igualar al Triceratops en velocidad ni en agilidad, pero en ataque, su cola le garantiza golpes letales y rápidos, esto lo demuestran huesos de Alosaurios con agujeros que son el resultado de los golpes de la cola con púas del Stegosaurus, aunque, no podría igualar en fuerza de golpes a los cuernos del Triceratops, teniendo una fuerza en sus golpes de a lo mucho, de 4 a 6 toneladas, la razón, es más ligero, y si bien, como paso en el caso del Gigantopithecus contra el Nanotirandus, un animal es más fuerte que otro incluso si es más ligero, siempre y cuando su alimento sea más nutritivo, especialmente si la diferencia de alimento, como plantas o de carne es significativa o si el tamaño lo permite, el Stegosaurus y el Triceratops al ser tan grandes, dificulta que el Stegosaurus pueda tener una ventaja en fuerza, dado que para que el Stegosaurus pueda tener ventaja contra el Triceratops, este tendría que alimentarse de plantas más evolucionadas, así como frutas y verduras, y que ambos tuvieran un tamaño más reducido, pero como en el reino de los dinosaurios no hubieron frutas ni verduras, el Stegosaurus no podría tener ventaja en nutrición. Además de que su resistencia deja que desear, ya que sus placas pese a su aspecto, eran débiles como defensa, se sabe esto por una placa de Stegosaurus que está mordida por un alosaurio, y para rematar, el Stegosaurus no tenía nada en los costados como el Triceratops, sin embargo, su cola era muy flexible y capaz de atravesar el hueso de sus agresores, sin embargo, su cola no alcanzaba su cabeza, la cual, a diferencia de la del Triceratops, está totalmente desprotegida, por lo que debía mantenerse totalmente alerta ante el peligro gracias a otro dinosaurio ornitisquío, el Cantosaurus. Y no sería muy agresivo, si bien, sería agresivo con los depredadores, con otro herbívoro es un problema, ya que es poco probable que tuviera algo parecido al mouse, de tenerlo, mínimo tendría que moverse rápido para su tamaño, además de que animales similares a él, como los cuerpos pin, tendrían que ser muy agresivos, cosa que solo son si se los provoca, además de que hay que sumarle que vivió con animales más grandes que él, lo que reduce la posibilidad de que fuera tan agresivo, ya que un saurópodo, a pesar de no tener cuernos o púas, tiene una fuerza y tamaño mucho mayor al del Stegosaurus. Bien, evaluado todo esto, comencemos. En el tamaño, ambos eran similares en la altura y en la longitud, pero en peso, el Triceratops aventaja al Stegosaurus. En la fuerza, el Triceratops al ser más pesado, sería más fuerte, además de que, por la forma de sus patas, le permiten dar golpes potentes, además de que el Triceratops, podría fácilmente cargar y levantar a un Tyrannosaurus Rex, a un Giganotosaurus y a un Spinosaurus sin muchos problemas, y aunque me digan que el Spinosaurus puede pesar 20 toneladas según fuentes, eso sería imposible, ya que de ser así, sus patas tendrían que ser como la de los elefantes, y aún más si es el Spinosaurus cuadrúpedo, pero volviendo al tema, el Stegosaurus por su lado, no era tan pesado, por lo que sus golpes serían menos potentes, pero serían igual de rápidos, dado que su cola era muy flexible, pero aún así, el Triceratops le gana en este apartado. En cuanto a la velocidad, en desplazamiento, el Triceratops vuelve a ganar, sin embargo, en la velocidad de ataque, la cola del Stegosaurus es muy flexible, lo que la hace muy veloz y peligrosa, y si el Stegosaurus le logra pegar al Triceratops en alguna parte vulnerable, como a los lados del Triceratops, el Triceratops saldría muy herido, sin embargo, el Triceratops no se queda corto tampoco en velocidad de ataque, ya que como se ha dicho, la articulación del cuello, le permite girar su cráneo muy rápido, y cornear a sus oponentes sin la necesidad de una espina dorsal flexible, y si el Triceratops corneara al Stegosaurus en alguna parte vulnerable del Stegosaurus, este saldrá gravemente herido, pero eso sería más complicado, dado que la cola del Stegosaurus es muy flexible, por lo que parece que aquí hay un empate, sin embargo, el Triceratops tiene una ventaja acá, y es que como los toros, el Triceratops puede combinar su velocidad de desplazamiento con sus golpes, lo que sería demasiado peligroso para el Stegosaurus, ya que aunque su cola es flexible y le permite golpear a gran velocidad, el Stegosaurus no puede reaccionar si el Triceratops va a toda velocidad hacia él, su vista no le podía dar una buena visión, ya que tanto el Triceratops como el Stegosaurus tenían los ojos a los lados del cráneo, por lo que no podría reaccionar a tiempo si el Triceratops usara su velocidad al límite, por lo que, el Triceratops vuelve a ganar en este apartado. En cuanto a la resistencia y energía, ambos en general no eran precisamente lo más resistente dentro de los dinosaurios, pero el Triceratops tiene ventaja, ya que su arma principal, su cráneo, estaba bien protegido, gracias a su gona nucal, que contaba con bordes duros cubiertos por queratina, tan duro que ni el Tyrannosaurus Rex podía romper con su mandíbula, además de que el Triceratops tenía una resistencia muy grande en los cuernos, capaces de aguantar 16 toneladas, el Stegosaurus no tenía ninguna defensa en la cabeza o en la cola, más que las púas de esta, y si bien, puede que fuera tan resistentes como los cuernos del Triceratops, son más pequeñas, lo que las hace no tan resistentes, además de que sus placas no lo protegen ante ataques fuertes, ya que si el mordisco del Alosaurio es más débil que el del León, no cabría duda de que los cuernos del Triceratops de un ataque los atravesarían, además, el Triceratops es más energético, porque casi todos los animales con cuernos o que usan la cabeza como arma, son muy durables en combate, capaces de aguantar minutos o incluso horas peleando, por lo que, el Triceratops vuelve a ganar. En la inteligencia y comportamiento, en la inteligencia ambos no eran listos, eran animales que se guiaban por su instinto, sin embargo, en el comportamiento, el Triceratops era más agresivo, como se dijo anteriormente, debido a que al ser un animal de embestida de gran tamaño, su comportamiento sería muy agresivo en época de celo, si es provocado o si lo atacan, el Triceratops atacaría a cualquier animal sin importarle si es un herbívoro o un carnívoro, de hecho, el único animal que no atacaría sería el Alamosaurus, por razones obvias, además de que, por la forma de sus dientes, se cree que pudo haber sido un omnívoro con un comportamiento similar al de los jabalís o incluso a los entelodontes, usando su pico, cuernos y fuerza para someter a otros dinosaurios, como el Edmontosaurus, el Anquilosaurus, Alamosaurus jóvenes e incluso a los Tiranosaurios para comérselos si es un omnívoro, mientras que el Stegosaurus no pudo ser un omnívoro, sus dientes y cabeza impedían comer carne, además de que los otros herbívoros eran demasiado grandes como para que pudiera derribarlos con la cola, además de los otros herbívoros eran muy veloces, mientras que los carnívoros se la tenían que pensar antes de atacarlo, ya que hay evidencia de que, al menos, formaban grupos más numerosos que los grupos de Triceratops, por lo que, el Triceratops era más adhesivo. En cuanto a las debilidades, la debilidad principal del Triceratops es su nariz, dado que, el cuerno nasal es demasiado pequeño para protegerlo de la cola con púas del Stegosaurus, otra debilidad es que a pesar de que la gona nucal protege ataques de lado por los bordes, no la protege de ataques de frente, como lo pueden ser los coletazos flexibles del Stegosaurus, pero el Stegosaurus tiene una debilidad más desventajosa que el Triceratops, su pequeña y desprotegida cabeza, el Triceratops le bastaría con dar un golpe con sus cuernos para matar al Stegosaurus, aunque conseguirlo no sería fácil, además, el sentido del olfato del Triceratops sería mejor que el Stegosaurus, por su cráneo más grande y por ende, un sentido del olfato mejor. En cuanto a las armas extras, las placas del Stegosaurus estaban cubiertas por vasos sanguíneos, lo que algunos creen que implica que, al momento de llenar setas de sangre, obtenían un color fuerte y vivo, que usaría contra depredadores u otros Stegosaurus en época de reproducción, además de que se han encontrado Stegosaurus con hasta 8 púas en la cola, lo que provocaría mayores daños de un golpe, mientras que en el caso del Triceratops, que en su gona nocal, se ha propuesto algo parecido, que también poseían vasos sanguíneos en esta, y que al momento de llenarlas de sangre, éstas obtenían un color vivo y amenazante, como el Stegosaurus y su primo Torosaurus, que la usaría para advertir a otros ceratopsidos y depredadores, sin embargo, esto es poco probable, ya que no habían agujeros dentro de su gona nocal, aunque lo más probable es que tuviera manchas dentro de su escudo, por lo que podríamos decir que, el Stegosaurus tiene ventaja acá. Y antes de empezar a narrar la batalla, les digo que este combate es hipotético, digo esto, porque lo más seguro es que me salgan personajes diciendo que el vídeo no tiene sentido, porque éstos vienen de épocas distintas o que vivían en diferentes continentes, por si no lo sabían, los versus se desarrollan en un continente ficticio, así que gente que comenta antes de ver el vídeo, absténganse de comentar weas sin antes ver el vídeo, o les invito a ver el primer versus del canal, que aunque es un vídeo mediocre, al menos se entiende que el combate es hipotético, como el resto de versus, salvo el del Suchomimus contra el Sarcosuchus que ese si es más realista, ya que esos animales si convivieron realmente. El combate. Un rebaño de Stegosaurus, junto a un grupo de Cantosaurus, caminan dentro de un bosque con unos árboles similares a las anaucarias, en el frente, los lidera un Stegosaurus macho de 8 púas en su cola, la manada, sin embargo, está asechada por 5 alosaurios, aunque no se han atrevido a atacar, mientras avanzan, se han metido en el territorio de un Triceratops macho en celo, el Triceratops se da cuenta de los intrusos, y lanza un rugido, esto asusta a un solitario T-Rex que andaba cerca, porque pensó que se dio cuenta de su presencia, pero para suerte de él, era hacia los Stegosaurus y Cantosaurus, este se pone en frente de la manada, intimidando a los Cantosaurus, los Alosaurios se dan cuenta del Triceratops y deciden ocultarse, mientras que el Tiranosaurus decide ocultarse y ver lo que ocurre, el Stegosaurus macho ignora al Triceratops, sin embargo, el Triceratops se enfurece y comienza a acercarse al Stegosaurus líder, mostrándole su gonanucal y cuernos, el Stegosaurus comienza a prestarle más atención, y se pone de lado, mostrándole su cola con púas, pero el Triceratops no se intimida ni un poco, y comienza a acercarse rápidamente al Stegosaurus, el Stegosaurus lanza su primer ataque, pero el Triceratops gracias a que tiene los ojos a los grados de la cabeza, logra ver el coletazo y usando sus cuernos de un metro de largo y su capacidad de mover rápidamente el cráneo, bloquea el ataque, el Stegosaurus saca sus púas del cuerno del Triceratops, e intenta darle otro coletazo, pero el Triceratops cornea una pata trasera al Stegosaurus, este se queja del dolor, y le da un coletazo al Triceratops en la espalda, aunque no es una herida tan mortal como la del Stegosaurus con su pata, pero igual retrocede un poco, el Stegosaurus le intenta dar otro coletazo, sin embargo, la gonanucal se queda clavada con las púas, pero cuando el Stegosaurus logra sacar su cola y golpea uno de los ojos del Triceratops, el Triceratops ruge de dolor, y retrocede a una distancia considerable, pero no para huir, sino para usar toda su velocidad, y corriendo a 27 kilómetros por hora hacia el Stegosaurus, cornea al Stegosaurus con una velocidad impresionante, esto derriba al Stegosaurus, quedando gravemente herido, pero el Triceratops no ha terminado de acabar con el Stegosaurus, y antes de que el Stegosaurus pudiera levantarse, el Triceratops usando su peso, comienza a pisar repetidamente al Stegosaurus, el Stegosaurus se defiende clavándole una púa en una pata trasera, el Triceratops ruge de dolor, y usando toda su ira, pisa al Stegosaurus con fuerza al cuello, quebrándole la columna vertebral, los Stegosaurus y Cantosaurus se quedan mirando al Stegosaurus líder por un rato para posteriormente marcharse, el Triceratops se para encima del Stegosaurus y lanza un rugido de victoria, y el Triceratops, muerde un costado del Stegosaurus, arrancándole un trozo de carne, y se va con el trozo en la boca al interior del bosque ya que es su territorio, y aunque el Stegosaurus no esté muerto, pronto lo estará, porque se están acercando el Tiranosaurus Rex y la manada de Alosaurios a él, el Stegosaurus lanza un rugido de miedo, pero no se puede mover, y el Tiranosaurus no está interesado en pelear con los Alosaurios, lo mismo para los Alosaurios, así que el T-Rex muerde la cola del Stegosaurus mientras que los Alosaurios golpean sus cráneos al cuerpo del Stegosaurus, herriéndolo y matándolo, por lo cual, el Triceratops es el ganador. Y bueno amigos, así es como terminamos con el séptimo combate a ta saga de vídeos, pronto nos acercamos al final de esta temporada, agradezco a Carlos Kyo por el dibujo del Triceratops y el Stegosaurus, les mando un saludo a mis suscriptores, que ya una cantidad grande de ellos me lo andaban pidiendo, también, quiero avisar que tengo un canal en colaboración con otros loquenderos, no necesariamente se hablará del mismo contenido de este canal, en la descripción pondré el canal, aparte, no esperen que haga vídeos muy seguidos, pero el próximo Versus, será realmente entretenido, dado a que es una batalla bastante antigua y conocida, a tal punto de considerarla como la primera batalla de dinosaurios que se haya hecho, de la cual, no he visto muchos vídeos en donde se hable, pero le daremos un espacio en el canal, sin más me despido, hasta la próxima. Y sé que el Versus fue muy desequilibrado en general, se notaba mucho que el Triceratops le iba a ganar al Stegosaurus, y entonces ¿por qué hice este Versus? Porque gracias a Jurassic World, a Arceal Stegoceratops, se anda comparando mucho a estos dos dinosaurios, cuando sólo una persona que sabe un poco del tema de los dinosaurios, sabría que esta comparación, está muy desequilibrada, y que el Stegosaurus, a lo mucho, sólo le ganaría al Triceratops, en el 20% o menos de las veces en un combate, mientras que el Triceratops un 70% o más, es una victoria aplastante, y antes de que me digan que soy un fanboy del Triceratops, por la cantidad de veces en que he hablado de este dinosaurio, les digo que para la segunda temporada, no pondré al Triceratops en ningún momento, a lo mucho, un pariente suyo, pero nada más, y el último vídeo que hará de dinosaurio, será un top 10 de los dinosaurios que no le ganan, en el sólo pondré los más relevantes, y pienso hace un review de las figuras de Jurassic World Fallen Kingdom, ahora sí, adiós.